Bueno compañero, estamos con Nicaragua-Río, primero que nada, felicitaciones por el triunfo, por el pase de la semi. ¿Cómo viste el partido en el K? Mal, la verdad que nos jugamos bruta previa, habíamos quedado recontra mal con el final del clasificatorio y hoy era una final y la verdad que se jugó como debería ser con una final y me parece que ganamos toda la dividida y ahí tuvo el partido. Sí, compartimos con los compañeros de transmisión una gran producción independiente, tanto en defensa, mitad de cancha y sobre todo arriba, con la RALDE intratable los dos arriba, pudiste convertir dos goles y ahora hay que preparar lo que viene, ¿no? Se vienen las definiciones del campeonato y se ven muy bien el independiente. Sí, la verdad que sí, que con Carlos siempre me entendí bien, no quiero ser repetitivo, pero con todos los delanteros que he jugado acá me he sentido recontra bien, con el plantero el doble por lo que voy a decir, porque tenemos buena defensa, buen medio y eso para el delantero es fundamental. Bien, ¿para quién va la victoria? Nada, dejá de mandar un saludo para todo el centro de diálisis que atenden a mi amiga Mabel, los quiero mucho a todos, mi tía María que viene todos los partidos y se ha perdido los dos últimos porque se quebró la pelvis, Roque Cabrera, Odulio Contrera y Patricio Cabrera, que se tiraron en auto y me vieron el fin de pasado acá, para mi madre, mi novia y toda mi familia que los amo, gracias. Bien, dejáme, no te olvides de mandar un saludo a Sebastián Merni, que todos los días en las redes sube algo tuyo. No, Eseba es mi primo, mano, somos familia, dejá de mandar un saludo a todos los hermanos de él y a mi tío Vicente que tuvo un homenaje más que merecido con el baby de Barraca y le dieron el homenaje de ponerle el nombre de Vicente Merni a la cancha, que lo dice un sobrino y todo Dolores, que eso es lo bueno. Un saludo para toda mi familia esa. Pasaba Nicaragua Río.